Ustedes llevan 13 años, ustedes son hermanos y ustedes son primos. Y tú viniste de Santo Domingo a los 13 años. A los 13 años. A ver, Mike, si este inglés hay que hablarlo con los dedos también, se puede hablar nada más que con la lengua. No, también yo quería decir que a nosotros cuatro nos encanta la música, nos encanta hacer música y filmar al artista y ayudarlo. La cosa es que nosotros grabamos mucho, hay suficiente música, pero no cabe en una producción, ¿me entiendes? Por eso surge eso de proyectos aparte, no porque queremos brillar, como dijo Anthony, pero queremos darle esa música, ¿me entiendes? Yo pienso que lo único que quiero hacer con querer hacer algo como solista es poner, aportar mi granito de arena a lo que la bachata necesita hoy en día. ¿Puedo decir algo? Escúchame que te interrumpa. Y yo tenía una pequeña molestia con mi primo Henry porque, como se sabe, que esto no es un secreto, todo el mundo sale y dice, Romeo quiere destruir el grupo, Romeo se quiere ir, Romeo. Yo me decía, pero Henry, dile a la gente que no soy yo, porque ellos saben. No, pero entonces soy yo. Bueno, déjame decirle esto, déjame decirle esto y yo creo que... ¡Socorro! El Romeo se merece un aplauso por esto, güey, el Miguel César, güey, pero se ha terminado. Espérense, espérense, espérense. No ha terminado porque ustedes aplaudieron. Espérenme decirle esto. El señor, con un motora, lo respetamos mucho, le dio un cheque blanco, un blank cheque a Anthony. Dime, ¿se va conmigo o qué quiere hacer? Un blank cheque. Él dijo, eso es aventura. No, yo tengo que decir lo que yo pienso, porque en realidad no estoy tratando de romper aventura. Yo le he explicado a los cuatro y hemos tenido varias cosas, varias reuniones, donde yo sí tengo la necesidad de tener que proyectar mi música, lo que hago por medio de mi grupo que se llama Roba Corazones, que yo escribo, produzco y hago muchísimas cosas, donde la gente en aventura piensa como que Henry solamente baila, solamente baila atrás. Y en realidad, cada quien que está aquí tiene un talento, donde en realidad, en aventura, por lo que ustedes han aprendido de aventura, Anthony es el cantante principal, es también productor, también es Lenny productor, Lenny bajista, Henry, el corista y como el que baila. Y yo digo, yo nada más no soy corista y el que baila, yo hago muchas cosas también, aparte. ¿Ustedes no tienen un contrato con la disquera de que no pueden romper el grupo hasta que no haya cierto número de discos o de tiempo? O sea, esto no es por contrato, es por corazón que no lo rompen, la verdad. Honestamente, honestamente, y vuelvo y te repito, ya hubo múltiples ocasiones. Y en conclusión con esto, o sea, lo que pasa es que si ellos quieren hacer su proyecto como solista, que yo los apoyo, yo no me puedo quedar en mi casa haciendo nada, yo tengo que salir también con mi proyecto como solista, pero en conclusión, no es una inquietud, no es que yo, como es normal que el artista, el cantante principal quiera irse de una vez, este no es el caso aquí. De ti han dicho que a ti se te han subido los humos a la cabeza, dicen que tú eres tímido, pero que al mismo tiempo eres prepotente, que eres humilde, pero que eres difícil y que tienes como múltiples personalidades. A mí me han dicho pájaro, a mí me han dicho... Bueno, huela o no huela. Mira, yo te voy a decir algo y me gusta mucho que me hagan esta pregunta porque puedo aclarar muchas cosas. Lo que quieran, aclaren aquí. Mira, yo entiendo que hemos trabajado muy fuerte para tener esta magia que tenemos con todo este público, que se lo debemos primero a Dios y a ellos porque ellos son los que hacen aventura, pero yo creo que me cuido mucho, no quiero perder esa magia y muy pocas gentes me entienden. Yo creo que, tengo que decir honestamente, públicamente, yo me trato de no perder esa magia y de esconderme, de no cansar ni a los fanáticos ni a los medios. Me cuido mucho. La prepotencia y la exclusividad son dos cosas muy distintas. Yo soy exclusivo. Prepotente sería incapaz de salirle con prepotencia a nadie. Yo nunca le he salido con prepotencia a nadie, pero me han pedido fotos y yo nunca le digo, no, no puedo. O sea, yo le digo, mira, amor, no puedo. Si es un caballero, le digo, papi, ¿sabes? Pero luego vienen las comparaciones. Pero la Yankee no me dice que no. No, mentira. ¿Verdad, Romeo? ¿De verdad? Sí, es cierto, es cierto. A mí me dicen, eso nunca pasa en Sábado Gigante. Tengo una pregunta aquí que me parece fea, pero bueno, la voy a hacer de todas maneras. Mira, dice que te tienen rabia los demás y celos porque tú viajas solo, pides la suite presidencial y te quedas en un diferente hotel que el resto del grupo. Bueno, qué buena pregunta que están ellos aquí para poder contestar. Hola, ¿qué pasa? No, déjame decir, déjame preguntar. Ay, 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 vamos a parar de esto. Un momento. Bueno, Cristina, mira, aquí todos aportamos bastante. Yo no quiero decir que soy más talentoso que ellos porque no, no lo soy. Somos aventura y es una mesa de cuatro patas. Pero yo creo que ellos tienen que admitir que el que trabaja aquí más soy yo. Los siete días de la semana yo estoy en un teléfono, estoy coordinando cosas, trabajando para nosotros. Y yo creo que si yo quiero un poquito de lujo y quiero viajar cómodo, me lo merezco. Ahora, no es que yo digo que yo no los acepto a ellos en el avión, ellos no quieren viajar así, yo sí. ¿No quieren o la disquera no paga tanta gente? No, 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 muchas veces pago yo. ¿Tú pagas? A veces sí, a veces hay que si quieres el lujo tienes que aportar. Yo tuve el privilegio de viajar con Antonio y me dice, pero ven conmigo. Me fui con él como en dos ocasiones y a mí no me gustó. Y a mí tampoco. O sea, no me gustó porque es un avión pequeño, estamos cruzando un mar grandísimo y usted... ¿Qué le tiene miedo a la turbulencia? Que sea honesto. Y eso del hotel, eso es puro chisme. Ok, lo del hotel. Yo tengo que opinar en eso porque a mí fue un mes bien al medio. Y con eso, en realidad lo que yo vi medio innecesario y fue por algo que, como siempre he dicho, hay muchísimas cositas que pasan entre nosotros cuatro. Nosotros no andamos agarraditos de manos todo el tiempo. Siempre, como en todo matrimonio, suceden peleitas y cosas así, mal entendidos y cosas que todavía por medio de la comunicación no llegan. En ese entonces, Anthony se ha quedado en un hotel separado de nosotros. Y eso solamente ocurrió como una vez. Y yo encontré medio ridículo el tener que esperar bajar del hotel de nosotros, entrar a la limusina, ir al hotel de Anthony, para entonces ir a otro hotel. Entonces hice un comentario en una entrevista donde me lo revoltearon todo. Él dijo algo muy importante. O sea, en grupos, como en toda familia y en todo matrimonio, hay discusiones, hay cierta polémica. Yo lo que hubiese preferido, yo creo mucho en la hermandad y en que en los matrimonios no se debe meter gente a opinar. Y yo no me gustó el hecho que él llevó esos comentarios públicamente. A mí siempre me tienen mi suite, mi flash screen TV, todo preparado. Yo no tengo que cumplir con hoteles, eso fue todo chisme. Cada uno de nosotros nos dan su suite. A mí no me importa si Anthony está al lado mío o 10 bloques por ahí. Lo importante es que yo tengo mi suite. ¡Aplausos para Mikey! Bueno. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Es verdad? No me importa. Yo estoy alto de mirarlo a él. Si estamos en la tarde más juntos, estamos trabajando y ya estamos trabajando. No me importa que él esté por aquí, yo por ahí. Yo estoy cómodo, tengo mi habitación. Viajamos first class, que me gusta mucho. O sea, tenemos lo mismo. Cuando Anthony viene en su algún privado, es mejor. Porque muchas veces cuando llegamos a un país de esos locos, que aparecen la gente así como así, esperando que salga. O sea, no loco, pero así de... O sea, así como así. O sea, de cantidad, de cantidad de gente. De la cantidad de gente así afuera. De cantidad, no loco. De cantidad. La gente ya piensa que Anthony está con nosotros. Todo el mundo está, Romeo, Romeo. ¿Tú sabes quién escoge a la persona que va a ser la estrella de un grupo? No es porque tú trabajes más, ni porque tú cantes más. La escoge el público. A vernos a Romeo nos va a hablar de su aventura entre los latinos más bellos. Seguía ahí con un paraguas de unas cosas extrañas, por eso es que dicen que tú eres pájaro. Y va a aclarar de una vez por todas esa comidilla que se ha formado alrededor de su sexualidad. Y a volverme, aquí tengo uno que tiene cuatro hijos. Cuatro. Cuatro hijos. Yo no sé si yo fui la culpable de que empezaran a especular sobre la sexualidad de Romeo. ¿No eres o no eres? Me, 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 me... De verdad.